La lonería náutica es un rubro muy importante dentro de las embarcaciones, por eso en el día de hoy aquí en Paralelo Cero te queríamos hablar de los distintos productos, materiales y cerramientos que existen. Estuvimos hablando con la gente de Lona Mar que son especialistas en el tema y esto nos dijeron. Lona Mar es una lonería náutica con más de 20 años de trayectoria, que hacemos trabajos a todo tipo de embarcaciones, veleros, cruceros, lanchas de placer, trackers, todo lo que sea náutica, hacemos todo. Nuestros principales clientes son astilleros importantes y particulares también. En las lanchas hacemos el tono de proa, que es una lona que va abrochado todo en el casco, cosa de que cuando vayan navegando no le entre agua. Hacemos un bimini, que es para el sol, que eso va sobre el copi. Es un toldo con una estructura de caño y lona importada. El cerramiento de la embarcación cubre todo el perímetro del copi, cosa que le sirva tanto como para lluvia y para invierno. Va con cristal, con un tratamiento UV, que es para el sol, con cierres. Lleva unos broches alrededor, broches importados. Para cerrar el copi, hacemos tono de copi. Es una lona que se abrocha desde el parabrisia hasta la popa de la embarcación. Es ideal para cuando lo guardan en la guardería no se mojen sobre las lanchas que están arriba. También es ideal para la isla, cuando uno va a la isla lo puede poner y para no tapar la embarcación completa eso le cubre los instrumentos y parte de la tapicería. Los materiales que usamos para tapar las lanchas o barcos es un material importado, marca Sumbrella. Es una muy buena lona de muy buena calidad mundial. Un buen tratamiento que respira, es liviana y es impermeable. Bueno, usamos otro tipo de materiales nacionales, que es un poco más económico. Es una lona plástica que se llama cobertura. Y también cumple la misma función en el tema de las lonas, nada más que la calidad es distinta. Los clientes nos contactan, nos plantean sus necesidades, les mostramos las opciones y los asesoramos en todo. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.